Suerte de tenerme, suerte de talento, suerte de caer con los dos pies, justo en el centro, suerte de conocerme. Dijiste que era para toda la vida, que me querías para toda la vida, que no me harías daño nunca en la vida, para toda la vida, para toda la vida. Dijiste que era para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. Llévate todo lo que puedas, no, que no vas a poder llévame a mí, tampoco te llené su eco entre tanto ruido y billetes de pie. Para toda la vida, para toda la vida, dijiste que era para toda la vida, que me querías para toda la vida, que no me harías daño nunca en la vida, para toda la vida. Llévate todo lo que puedas, no, que no me harías daño nunca en la vida, que no me harías daño nunca en la vida, que no me harías daño nunca en la vida. Dijiste que era para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida.